No se aprende de la experiencia o definitivamente hay muchos intereses. Le informamos a principios de la semana de un funcionario público que está haciendo una carrera meteórica en el gobierno de Miguel Márquez. Se trata de Alfonso Salvador Aceves Barba, quien pasó de ser funcionario menor de las Secretarías de la Gestión Pública y también de Desarrollo Social y Humano, en todos los casos bajo las órdenes de Miguel Márquez Márquez. Ahora ser un funcionario en la Secretaría de Finanzas con Juan Ignacio Martín y bueno, recientemente lo elevaron al cargo de director de carteras de cuota del estado de Guanajuato sin tener carrera terminada, sin tener título profesional, sin tener experiencia en el tema. ¿Qué tiene Alfonso Salvador Aceves Barba? Pues un tío poderoso, el compadre del gobernador. Ellos se dicen compadres, no sabemos la relación que los lleva a ser compadres. El empresario irapuatense Rafael Barba Vargas, conocido como el Gallo Barba y bueno, muy mencionado en todas las oficinas de gobierno, en todos los pasillos de las dependencias públicas, por su grado de influencia. No solo en conseguir plazas a sus familiares y amigos, sino también por otras cosas. Hoy Carmen Pizano tuvo la oportunidad de preguntarle al gobernador Márquez que qué pasaba con esto, qué virtudes tenía Alfonso Aceves Barba para recibir este trato privilegiado. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, estuvimos platicando con el gobernador sobre la contratación de Alfonso Salvador Aceves Barba y él aseguró que llegó a la dirección de carreteras de cuota del estado por méritos propios y no por ser el sobrino de su compadre Rafael Barba, conocido como el Gallo Barba. Y Miguel Márquez apuntó que los resultados que ha dado Aceves Barba lo han llevado a ascender en la administración estatal y no el parentesco que tiene con el empresario Irapuá Terce. Cuestionábamos también a Miguel Márquez sobre el servicio civil de carrera, porque hay que mencionar que el actual director de carreteras de cuota del estado, Alfonso Salvador Aceves Barba, estudió dos años de psicología organizacional y no tiene el servicio civil de carrera y al respecto, pues Miguel Márquez aseguró que no era necesario porque se trata de un puesto de confianza. ¿O sea, no es necesario ser profesionista para un puesto de confianza? Él dijo que no porque el trabajo y los resultados que ha dado Aceves Barba han respaldado su trabajo y fue el mismo, confirmó que fue el mismo secretario de finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, quien lo atendió después de ser su asesor, lo llevó a la dirección de carreteras estatales de cuota, que tiene, hay que recordar, tiene un nivel 14 en el tabulador, según el directorio que aparece en la Secretaría de Finanzas, y con el tabulador de transparencia, del portal de transparencia, podemos decir que actualmente gana más de 70 mil pesos. 71 mil pesos, ¿no? 71 mil pesos, sí, y piquito, más o menos. Exactamente. Estudiando dos años de la licenciatura de psicología organizacional, pero tenemos un inserto del gobernador, un audio donde explica esta contratación de Alfonso Salvador Aceves Barba. Vamos a escucharlo, Carmen. No, 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 ¿cumple con el perfil para estar como director general de carreteras, gobernador? Ha hecho bien su trabajo, sí, no hay ninguna queja, ninguna molestia, sí, al respecto. ¿Influyó el hecho de ser pariente de un compadre de usted? No, al contrario, al contrario, es por sus méritos, su trabajo, lo conozco muy bien, este muchacho es muy trabajador. ¿Y no tiene servicio, carrera de servicio civil, cómo se llama, de servicio... No es puesto de confianza. Ajá, no es necesario. No. Y aunque no tenga licenciatura terminada... Literal, usted vea los resultados que ha ofrecido él y sobre eso nos basamos. Carmen, ¿y dónde se pueden ver los resultados que ha tenido Rafael, digo, Salvador Aceves Barba? ¿Hay algún indicador? ¿La Secretaría de la Transparencia mide a los funcionarios? Eso estaremos pendientes, Armando, buscándolo todavía con el secretario de Finanzas, con quien no hemos podido tener contacto para que nos platique, ¿no? ¿Cuál es el desempeño que ha tenido el sobrino del gallo Barba en la dependencia? Porque incluso Miguel Márquez aseguró que él llevó a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración solo, o sea, sin que él interviniera, porque le recordábamos que la carrera en la función pública de Alfonso Aceves, bueno, pues siempre estuvo acompañada de él, ¿no? Primero en la extinta Secretaría de la Afición Pública, luego cuando lo nombran a Miguel Márquez Secretario de Desarrollo Social y Humano, se va con él, y una vez que llega como gobernador del Estado, aparece como asesor de la Secretaría de Finanzas. No, y en la campaña, porque recuerdo que en su currículum dice algo de que fue el encargado de sonido en la campaña de Miguel Márquez. Ah, bueno, y pues... Sí, sí. Entonces, como menciona Miguel Márquez, que pues llegó ahí a la Secretaría de Finanzas y ha trabajado como cualquier otro director que cumple con su trabajo y que si es honesto y dan resultados, bueno, pues pueden ascender como lo hizo... Hay que publicar esto muy destacado y mandar esta señal. Usted puede no tener licenciatura, puede no tener un desempeño que le haga ganar méritos en el servicio civil de carrera, pero si da resultados puede ser ascendido. A ver cuántos funcionarios públicos hay que cumplen con esto, ¿no? Debe haber muchos y no tienen esta suerte. Así es, estaremos ahí revisándolo. Y bueno, pues...